Siempre nosotros nos preparamos, el sector salud se prepara para la temporada invernal por el gran aumento de enfermedades respiratorias que se presentan en esta temporada. Pues sí, han aumentado ahorita, hay mucha gente, muchas personas que han presentado desde resfriados comunes hasta COVID o influenza, que son las enfermedades que se ponen de moda en esta temporada invernal. Entonces, nosotros como Dirección de Salud Municipal recomendamos a la población si estás enferma, si tienes alguna enfermedad respiratoria, pues use el cubrebocas, ¿verdad? Porque no sabes si es, ahorita ya no se sabe si es influenza, si es COVID o un resfriado común. Entonces, la recomendación también muy importante que hacemos a la población es que acudas a un médico. Ya el médico a través de una consulta, de una exploración física, de un interrogatorio, te puede decir si necesitan la prueba rápida COVID, te la hacen, o si te hacen la prueba para influenza. Porque pues sí, sí hemos tenido ya casos de influenza y sobre todo los casos de COVID que ahorita están en aumento. Recomendamos a la gente también la no automedicación, no te automediques. Gracias.